Hay una verdad muy ilustrativa, en esta Cámara de Diputados Morena ya había dicho la cantidad que le iba a quitar al Poder Judicial Federal, antes inclusive que el Poder Judicial de la Federación entregara su propuesta de presupuesto para el 2024. Compañeros y compañeras, sí afectan a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Han mencionado aquí algunos de los 13 fideicomisos, pero vamos con algunos puntualmente. Pensiones complementarias para mandos superiores. ¿Saben cuántos secretarios de Estudio y Cuenta y cuántos secretarios proyectistas están contemplados en esas pensiones complementarias? Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo. ¿Le suena eso a ministras y ministros, como vienen a decir aquí? Pues no. Plan de prestaciones médicas. Ese plan lo ocupa en su mayoría personal operativo. Manejo de producto de la venta de publicaciones de sedes y otros proyectos. ¿Saben que eso es de la venta de los mismos sedes y publicaciones que hace el Poder Judicial y simplemente están administrando lo que ellos ganan? Apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte. ¿Saben cuánto de esto se ocupa inclusive para víctimas de violencia que les pagan a médicos, a psicólogos para el acompañamiento durante sus procedimientos? También este se lo van a cargar. Desarrollo de infraestructura que implementan las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Les menciono algunas reformas que se han aprobado en este sexenio. Reforma laboral, reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ley de amnistía, extinción de dominio y ni un peso para ninguna de estas reformas. Bueno, ese fideicomiso sirve para implementar las salas, sirve para implementar los cambios, sirve para implementar las capacitaciones necesarias para que se puedan llevar a cabo lo que nosotros mismos aprobamos. Fondo de apoyo a la Administración de Justicia. Saben que aquí principalmente lo que se ocupa son los intereses que se generan, ni siquiera tocan el capital, hablan de burocracia dorada, pero hoy, hoy mismo decidieron rechazar una reserva para efectos de que quien no venga no se le cubran sus apoyos de traslado para venir a esta Cámara de Diputados. Es de verdad deshonesto, es injusto y de verdad este sexenio había avanzado en algunas cosas, salario mínimo, vacaciones dignas y ahora se está luchando por la reforma de 40 horas. Bueno, estos son avances, compañeros. Lo que hoy quieren aprobar y lo que aprobaron en el dictamen pasado son retrocesos, y así hay que decirlos. Y este concretamente un retroceso para las trabajadoras y para los trabajadores. Cuando necesitan ocupar el bisturí agarran el machete y en una represalia política hacia los ministros y las ministras, a las jueces y magistradas que han votado en autonomía, se están cargando a los trabajadores y a las trabajadoras del Poder Judicial. Que el hígado no les haga dañar a quienes no tienen ni vela en el entierro, ni tienen ningún conflicto político, ni decisión que les afecte a lo que ustedes quieran. Y estas son recomendaciones que hicieron organismos internacionales, no la oposición, señores, organismos internacionales respecto a lo que está sucediendo. 3 de octubre de 2023, Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. 3 de octubre, hace 14 días. El comité recomienda a México asegurar la asignación, continuidad en el tiempo e incremento gradual de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el Poder Judicial de la federación. Pueda atender de manera adecuada los procesos por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. En un país de 100 mil personas desaparecidas, el Comité de Desapariciones Forzadas dice se requiere más presupuesto para el Poder Judicial de la federación y ¿qué vienen a hacer aquí? Quitárselo, quitárselo. Y con eso llevarse también a trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la federación. Compañeras y compañeros, ¿ya cometieron un primer error al hacer la semipresencialidad? No cometan unos segundos. Por favor, aprueben esta reforma que busca incorporar todos los 8 de 13 fideicomisos que son fundamentales para lo que he expuesto. Muchas gracias. Gracias, diputado Braulio López.